A ti que te salió este video te pido por favor que no deslices, porque si este video te salió a ti es porque Dios tiene un mensaje precioso para tu vida. Dios sabía que Moisés tenía miedo y aún así lo envió a salvar a Israel. Dios sabía que David era tan solo un niño y aún así lo envió a pelear contra Goliat. Dios sabía que Saulo era un hombre muy cruel y aún así lo escogió para predicar. ¿Entiendes el significado? Ningún héroe de la Biblia era perfecto, pero aún así Dios lo escogió para tareas muy importantes, porque no se trata de quién iba a hacer eso, sino quién iba con ellos, quién los había enviado. Por eso te digo a ti que si Dios te ha puesto a hacer algo, hazlo, haz la voluntad de Dios porque Él te va a abrir camino donde tú piensas que no los hay.